Amigos, bienvenidos a Usa en Español. Información de último minuto. El Estado de Israel el día de hoy oficialmente entra en guerra con la República del Líbano. Feroces bombardeos se están viviendo en este momento en la frontera entre los dos países como consecuencia al feroz ataque del grupo terrorista Hamas en territorio israelí. Quédense hasta el final del vídeo para que conozcan todo lo que está ocurriendo con esta nueva guerra que continúa dejando miles de víctimas y que amenaza con extenderse a toda la región. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento la locura continúa aumentando no solamente dentro del grupo terrorista Hamas que como ustedes muy bien saben invadieron el Estado de Israel hace algunos días para tratar de sembrar el caos dentro de la población israelí. Por supuesto, hacer actos terroristas dentro del territorio de Israel, lo cual ha sido prácticamente condenado por el mundo entero. Pero ahora también se suma otro grupo adicional, el grupo Hezbollah, que como ustedes muy bien saben, hacen vida dentro de la República del Líbano, un grupo que funciona dentro de ese país como si fuera un partido político más, pero que está sido considerado como un grupo terrorista a nivel internacional. Pues este grupo Hezbollah el día de hoy, tomando ventaja y aprovechándose de la situación de la pelea entre el Estado de Israel y Hamas, han decidido participar ahora dentro de esta agresión en contra del Estado israelí, bombardeando dentro del territorio de Israel objetivos militares, causando la muerte de muchas personas, incluyendo por supuesto miembros de las Fuerzas Armadas israelí. Este grupo Hezbollah actúa dentro de la República del Líbano, se aprovecha del territorio libanés para ocasionar el mayor daño posible a todo el territorio israelí. Pues el día de hoy los israelíes se han cansado y han dicho si tenemos que entrar en guerra con el Líbano, pues lo vamos a hacer. Israel atacó el día de hoy dentro del territorio libanés, después de que se lanzaron misiles antitanques contra un puesto militar de las Fuerzas de Defensa israelí cerca de la frontera libanesa. Así dijeron las Fuerzas de Defensa de Israel el día de hoy para dar a conocer a través de los medios de comunicación estos ataques que están sufriendo por parte del grupo Hezbollah dentro del Líbano y que han ocasionado la respuesta del poderío militar israelí en el día de hoy en contra del territorio libanés. Fíjense lo siguiente, como dije desde un principio, en esta guerra o en este conflicto militar, todo el mundo quiere pescar en río revuelto, como dicen coloquialmente por ahí. En primer lugar, el grupo terrorista Jamás, que como ustedes saben, invadió Israel causando la mayor cantidad de daño posible, cometiendo crímenes dentro del Estado de Israel y, por supuesto, actos terroristas condenados por el mundo. Ahora, quien quiere pescar en río revuelto es el grupo Hezbollah, que también es enemigo a muerte de Israel, como ustedes muy bien saben, y que se están aprovechando de esta situación o este conflicto militar para atacar a ese enemigo histórico que ellos consideran al Estado de Israel durante muchos años. Pues el gobierno israelí el día de hoy ha dicho, estamos en guerra, han declarado la guerra en contra de Jamás, pero el día de hoy esa guerra pudiera extenderse a algunos países vecinos, incluyendo la República del Líbano, simplemente por permitir que otro grupo dentro de su territorio quiera tomar ventaja y aprovecharse de la situación para atacar a las Fuerzas Armadas de Israel. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. El grupo libanés Hezbollah dijo que disparó contra un sitio israelí con misiles guiados en respuesta al asesinato de tres de sus miembros el día lunes. El grupo Hezbollah hace lo que le da la gana dentro de la frontera libanesa y se aprovecha de estar del otro lado de la frontera, es decir, el territorio libanés, para atacar y justamente atentar en contra de los intereses israelíes. Para las personas que no lo saben, Israel y el Líbano comparten una frontera. Estos dos Estados son considerados enemigos de guerra. Durante muchos años, hace alguno de ellos, por supuesto, llegaron a una especie de tregua o de pausa en este conflicto, pero técnicamente el día de hoy continúan siendo enemigos. Jamás han podido llegar a la paz y una de las principales razones es el trato que tiene Israel con el pueblo palestino. Un trato histórico que, como ustedes muy bien saben, a lo largo de muchísimos años y décadas, el pueblo palestino está tratando e intentando de lograr que le sea concedido un territorio oficialmente y sean considerado como un estado o un país. Pues el Líbano, el día de hoy, tiene una responsabilidad muy grande en este conflicto y les voy a explicar por qué. Porque puede ser que el grupo Hezbollah esté actuando por sí mismo. Este grupo es totalmente independiente del gobierno, es decir, no le pide permiso al gobierno libanés para hacer lo que le da la gana. Lamentablemente, las Fuerzas Armadas Libanesas no tienen control del grupo Hezbollah e incluso algunos medios de comunicación han reportado en múltiples oportunidades que el grupo Hezbollah incluso trabaja directamente con el ejército libanés. Pues el Líbano tiene la responsabilidad de decirle al grupo Hezbollah, dejen de atentar en contra de Israel, paren todas estas amenazas que están teniendo diariamente, estos ataques que están haciendo desde el territorio del Líbano, porque Israel va a dar una respuesta contundente y será contra nuestro país. Las fuerzas de defensa israelí también dijeron que bombardearon el área del Líbano, donde se disparó el misil antitanque. El ministro de defensa de Israel dijo desde un comienzo no vamos a permitir ser atacados ni por el grupo Hamas ni por el grupo Hezbollah y cualquier país que albergue a cualquiera de estos grupos va a sufrir las consecuencias. Por eso el día de hoy las Fuerzas Armadas israelíes comenzaron a bombardear territorio libanés. Por eso hemos dicho desde un comienzo, esta guerra se va a extender a algunos países vecinos, incluyendo Siria. La República Árabe de Siria también el día de ayer comenzó a bombardear al territorio israelí y por supuesto, en respuesta a todas estas acciones militares, los Estados Unidos decidieron enviar su poderío militar a la zona. Han enviado una flota completa, incluyendo portaaviones, aviones de guerra, buques de guerra y armamento en general, simplemente para decirle a todos estos países alrededor de Israel, como por ejemplo son el Líbano y Siria, también por supuesto a la República Islámica de Irán, no se atrevan, no se les ocurra, ni siquiera piensen en tratar de intervenir en este conflicto ni de agredir al Estado de Israel, porque el poder militar de los Estados Unidos se encuentra respaldando a ese Estado. En respuesta al misil antitanque que ha sido disparado contra los soldados de las Fuerzas de Defensa israelí, un avión de nuestras Fuerzas Armadas israelíes atacaron un puesto de observación militar perteneciente a la organización terrorista Hezbollah en el sur del Líbano. Además, la artillería de las Fuerzas de Defensa israelí golpeó el área desde donde se originó el lanzamiento, así dijeron las Fuerzas Armadas de Israel a través del Ministerio de Defensa y las Fuerzas de Defensa israelí, quien definitivamente son los encargados de defender todo el territorio de Israel en contra de esta agresión que comenzó por parte del grupo Hamás, pero que ahora en este momento se extiende a algunos otros grupos e incluso países vecinos. El grupo Hezbollah también dijo que ha matado y herido a soldados israelíes en el ataque. Las Fuerzas de Defensa de Israel no respondieron de inmediato cuando medios de comunicación les preguntaron sobre las víctimas que han sufrido por parte del lado israelí con estos ataques que han sido perpetrados desde el territorio libanés por parte del grupo Hezbollah. El medio estatal libanés ha informado que el día miércoles se había renudado intenso bombardeo cerca de la frontera con Israel y que se podían escuchar disparos en ciudades libanés como por ejemplo Yarine, Marahuahin y también Alduheira. Estas son algunas de las ciudades que han sentido los impactos de esta agresión que ahora está teniendo el Estado de Israel luchando para defenderse en contra de los ataques del grupo Hezbollah. Y mi pregunta es la siguiente. ¿En dónde está el presidente del Líbano, este señor que ustedes están viendo en pantalla? Que se supone que es la persona que debería poner orden dentro de su país. ¿En dónde está el gobierno libanés para decirle al grupo Hezbollah? Detengan sus acciones terroristas, detengan sus acciones bélicas en contra del Estado de Israel. ¿Dónde está la autoridad libanesa para poner orden dentro de su propio territorio? El día martes también se dispararon cohetes desde el sur del Líbano hacia Israel, según Almanar, un medio de comunicación libanés que por supuesto pertenece al mismo grupo Hezbollah. Este grupo no afirmó haber disparado los cohetes, pero por supuesto es parte de todas las acciones que está teniendo estos grupos. Definitivamente no sólo el grupo Hamas, sino ahora el grupo Hezbollah en toda la región. Las fuerzas de defensa israelíes dijeron también que han respondido con fuego de artillería en otra señal de las crecientes tensiones a lo largo de la frontera norte de Israel con el Líbano. Es parte de las acciones que se continúan viviendo en la frontera. Por supuesto, vamos a traerles toda la información en cuanto ocurra acerca de esta agresión que está sufriendo el Estado de Israel. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse a Usa en Español. Denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.